La verdad que de tanto tiempo sin jugar, pues la verdad que sí, tantas semanas se te hace largo porque ya te digo, lo que uno quiere es jugar y bueno, por suerte el otro día me llegó la oportunidad, aprovecharlo lo mejor que pude y bueno, y al seguir luchando, pues el míster sigue confiando en mí y poder jugar, pues a darlo todo. Bueno, después de la racha esa que tuvimos hasta Navidades, después de Navidades el partido de Curucho, eso ya nos marcó, ahí ya pues se nos fue un poco ahí la ventaja que podíamos haber pillado con el Ferrol, pero bueno, yo creo que todavía queda mucho, el equipo sí que es verdad que eso, que no gana, pero bueno, tampoco está perdiendo, pero bueno, a ver este fin de semana volver a coger otra victoria aquí en casa contra el Sporting Bay y ya sí. En la segunda parte la verdad que nos volvimos un poco más, un poco más, fuimos un poco más a lo loco, perdimos un poco el control del partido, básicamente la verdad que casi todo, porque bueno, en la segunda parte ellos pues tuvieron más posición de Marón, tuvieron más la iniciativa y la primera, bueno, nos tocó eso, pues nos faltó eso. Yo creo que la paciencia que tuvimos en la primera parte para enlazar jugadas y para mantener el juego, que estábamos bastante bien y un poco eso, yo creo que sobre todo eso, pues paciencia en el juego. Tuve la suerte de poder jugarlo ahí en el Molinón y bueno, la verdad que sí, jugar contra el Sporting después de tantos años ahí, la verdad que es un partido muy especial, pero bueno, a sacar los tres puntos, en realidad es otro partido más y con muchas ganas de, sí, tengo la oportunidad de poder jugarlo. ¡Gracias!